Derecho a vientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que están en tratamiento renal y que requieren de hemodiálisis, acudieron a la dirección de ese nosocomio para solicitarse les asigne hospital para continuar con su tratamiento externo, ya que no quieren poner en riesgo su salud. Pues eso, que nos den las hemodiálisis, porque es un derecho que nosotros tenemos aquí en el seguro. Según vienen desde Culiacán, desde la semana pasada, pero yo digo que si vienen a gatos, ¿por qué no llegan? Pues vamos a ir a comprar el cajón, porque no creo que vayamos a aguantar a que Culiacán den de respuesta. Hemodialis. Nosotros para vivir necesitamos la hemodiálisis. Está suspendido por falta de pago. ¿Y qué van a hacer? El que quiera hemodiálisis va a tener que pagarla. La verdad no nos dicen nada, nos tienen en espera de que vengan los de México y mientras están jugando con nuestra salud. Aseguraron que el tratamiento de hemodiálisis se lo realizaban en un hospital particular. Sin embargo, a partir de este martes serán reasignados a otros centros hospitalarios, por lo que fueron enviados a estudios de laboratorios de rutina, mientras en el transcurso de este martes les informan a qué centro médico acudirán. La molestia entre familiares se generalizó, pues temen por la salud de los pacientes que hoy no recibieron hemodiálisis. Y no se vale jugar con la salud. Mi opinión sería que de verdad, que ya volteen para acá, para el seguro, porque están pésimos. Hay que llegar hasta donde lleguemos, pero tienen que seguir con el servicio porque es su vida. Es una tristeza muy grande, una impotencia muy grande porque está en juego la vida de ellos. Nada más salieron que dijeron que esperáramos, que esperáramos. ¿Y mientras? Los pacientes el día de hoy no recibieron hemodiálisis ya. La mayoría son pacientes graves. Estamos hablando desde niños, adultos, jóvenes, de todo. En el caso de mi mamá tiene 85 años. Mientras es una cosa u otra, ellos están sin hemodiálisis. Los pacientes dijeron estar decididos a todo, pues no están dispuestos a correr riesgos en su salud por cuestiones burocráticas y administrativas. Por su parte, el director del Hospital de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Armando Félix, dijo que la salud de los pacientes no se pone en riesgo, por lo que cualquier emergencia y atención necesaria de esa alta especialidad se estará brindando al interior de ese nosocomio de manera oportuna. Todo el paciente que requiere una emergencia se lo vamos a dar el servicio aquí, con nuestro servicio de hemodiálisis interno. ¿No hay riesgo a la salud? Pues no debe de haber. Y si se presenta algún riesgo, nosotros lo solucionamos aquí. Además, precisó que el retraso que se registró este martes se debió a cuestiones administrativas que tienen que ver con la licitación del servicio médico externo. En cuanto al servicio del externo, se dio un desfase en el proceso de licitación. Ya lo están atendiendo, ya se está desahogando esa situación. Muy probablemente en las pocas horas ya tengamos un resultado de eso. Por el momento, los pacientes están a la espera de que les sea asignado el hospital particular o público donde les brinden ese servicio de alta especialidad para atender su problema renal. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.